Música 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 Va a estar magnífico. ¿Sabéis cómo has dado el techo para hacerlo? Es lo que hay, chavales. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le digo todo el alcohol, es un gilipollazo. No nos cae bien, ahora se va a cagar, nos deja aquí solos, no podemos echar títis. Está enfadado conmigo y no sé por qué, yo no he hecho nada. Yo siento que me trata mal. A ver, sigue a Alec, sigue a Alec. ¿Pero qué? Putísimo amo. Es mi padre. Aquí vamos a reclamar la batalla de los delcohcers. Aquí tenemos a los enanos, los elfos, los hombres, y aquí más numerosos, los orcos. Y luego ya pues lo que son, creo que el quinto canto era en plan las águilas, los lobos, la mierda... Todo lo que pasa es que todos están aquí para pegarse, los llevan y hacen enero. El pan por ayuda. Las ganas de gris y eso que son. Así ya está. Vamos a comer. Y yo esto ya no lo necesito. No, 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 no Yo soy Esta mierda Es el favor, tío Estaba tan excitado por ver a Oriol Sykes Que ha decidido cogerlas Y que no las he escapado, tío Llegamos con el tiempo probado al culo Así que le vamos a hacer un poco masito Esto me pasa por ser un pipa Un minuto en todo el viaje He cogido las putas llaves y las he perdido, tío Llegamos En ese tiempo El cuidado El cuidado El cuidado Cómo El cuidado ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ga-g-a-deck! I feel the dream of dying and divine It's not just love